Hola, soy Manuel Delgado, responsable de Marketing y Comunicación en Atesistemas y quiero daros la bienvenida a este webinar en el que os mostraremos las principales características del desarrollo de aplicaciones móviles e híbridas y sus diferencias con respecto al desarrollo de aplicaciones 100% nativas. La presentación correrá a cargo de mis compañeros Raúl Fuertes y Fernando Cañón, que son miembros del Centro Experto en Movilidad de Atesistemas, un grupo de trabajo especializado en servicios de desarrollo de aplicaciones móviles para empresas y que presta sus servicios desde nuestras oficinas de Madrid, Barcelona y Cádiz. Los ejemplos de código y las demostraciones de aplicaciones móviles híbridas que vais a ver han sido creadas con Hybrid, la plataforma de desarrollo de aplicaciones híbridas de Atesistemas. Con esta presentación y las demostraciones que vais a ver, pretendemos sobre todo resolver las dudas que existen en el mercado acerca de la idoneidad de los desarrollos híbridos, comparados siempre con los desarrollos 100% nativos. En este sentido, veremos cómo el rendimiento no es necesariamente un problema a la hora de desarrollar una aplicación híbrida empresarial y que, además, por sus características intrínsecas, las aplicaciones híbridas pueden aprovechar todas las ventajas del código nativo. ¿Cómo? Pues incluyéndolo, incluyendo componentes nativos que se encargan de aquellas tareas en las que resultan más adecuados, más recomendables. Como podréis ver, no existen verdades absolutas, sino una serie de características y ventajas que hemos de conocer para tomar la mejor decisión en cada caso, siempre adaptado y completamente alineado con nuestras necesidades de negocio. Os recuerdo que, si necesitáis información adicional sobre Hybrid o sobre nuestros servicios de desarrollo de aplicaciones móviles en general, estaremos encantados de atenderos en la dirección info.at-sistemas.com Bien, no quiero robar más tiempo a Raúl y a Fernando. Volveremos a escucharnos al final de su exposición y de las demos en el turno de preguntas. Raúl, todo tuyo. Buenos días a todos. Hoy vamos a hablar acerca de las diferencias y las similitudes que encontramos en desarrollos nativos frente a desarrollos híbridos, englobando estos desarrollos en entornos empresariales. Como agenda de este webinar, vamos a ver un poquito los factores que deberíamos tener en cuenta cuando nos planteamos abordar un nuevo desarrollo móvil. Vamos a ver posteriormente una comparativa entre desarrollos puramente nativos y desarrollos híbridos. En relación a lo anterior, veremos las ventajas que nos ofrece un enfoque puramente híbrido. Y a partir de aquí, veremos un poco qué es lo que aporta la plataforma hybrid desarrollada en AT-Sistemas para abordar estos desarrollos híbridos. Entraremos un poco a describir la arquitectura de hybrid y posteriormente veremos una demo entre las diferencias de performance que existe entre un desarrollo nativo y un desarrollo híbrido. Y posteriormente, otra demo en la que veremos cómo hybrid nos permite hacer un despliegue multicanal, viendo la misma aplicación, tanto en iOS, en Android como en Windows Phone 8. En relación al primer punto, con los factores que deberíamos tener en cuenta cuando iniciamos un desarrollo móvil, tendríamos que plantearnos temas como el time to market, es decir, el tiempo que nos va a costar tener ese desarrollo instaurado, ya sea en los diferentes marques de los fabricantes o ser capaces de desplegar en los diferentes canales o diferentes tipos de dispositivos que necesitamos dentro de nuestra compañía. Cuando nosotros hablamos de canales de despliegue, pues estamos hablando de lo que se correspondería con los sistemas operativos que ofrecen cada uno de los fabricantes. Hoy en día podríamos estar hablando como principales a Apple, Google, Microsoft, BlackBerry y televisiones inteligentes, tanto lo que propondría Samsung como la Smart TV Alliance. Por otro lado, tendríamos que tener en cuenta qué capacidad técnica tenemos dentro de nuestra propia compañía, es decir, qué conocimientos tienen los profesionales, que van a enfrentarse a este tipo de desarrollos. Habitualmente lo que nos encontramos es que existe un gran conocimiento de los desarrollos y de las tecnologías implicadas en los desarrollos web, pero es mucho más complicado encontrar profesionales que sean capaces de desarrollar en cada uno de los canales diferentes o incluso en todos ellos al mismo tiempo. También hay que tener en cuenta en relación con esto que el mundo de la movilidad es muy cambiante y lo que hoy implica una ventaja respecto a la decisión de qué dispositivos adoptar puede que mañana no lo sea o que suponga que la empresa decida un cambio de este tipo de dispositivos y sería interesante abordar los desarrollos de manera que no suponga una dependencia de un fabricante concreto. Por otro lado y por último, algo muy importante a tener en cuenta son las funcionalidades que queremos que plantee nuestra aplicación. No es lo mismo desarrollar, por ejemplo, una acción de mobile marketing, que lo que se busca en ese caso en concreto es hacer algo realmente novedoso que habitualmente utiliza las APIs nativas del sistema operativo intentando buscar siempre el mayor rendimiento posible que hacer desarrollos de elementos de otras características. Pues bueno, pues la presentación de información, etcétera, que seguramente no necesite esa búsqueda de alto rendimiento. Como comparativa y en relación con esto, a la hora de tomar una decisión para determinar qué estrategia puede ser la más adecuada a la hora de abordar estos desarrollos y teniendo en cuenta los factores anteriores, pues podríamos ver más o menos qué diferencias y similitudes existen entre un desarrollo nativo y un desarrollo híbrido. Respecto a lo que serían los entornos de desarrollo, tanto en nativo como en híbrido, encontramos las mismas herramientas. Pues en el caso de Xcode para plataformas IOS o para desarrollos IOS, Clipse para desarrollos Android, Visual Studio para Windows Phone desde 7.5 a 8 o Windows 8, utilización de los típicos repositorios de código, etcétera. En el caso del híbrido esto es lo mismo, lo que pasa que sí que es cierto que podemos utilizar otro tipo de entornos de desarrollo para la parte que sería web. Tenemos que tener en cuenta que un desarrollo híbrido no es un desarrollo puramente web. Un desarrollo híbrido mezcla las bondades de lo que sería un desarrollo web junto con lo que nos proporciona un desarrollo nativo. De hecho, nosotros podemos plantear un desarrollo nativo y que ciertas partes en concreto tengan una parte o estén desarrolladas con tecnologías web. Con lo cual aquí, por ejemplo, podríamos tener a parte de los desarrolladores trabajando con un entorno, por ejemplo, webstorm y no necesitar estos ideas de desarrollo. Lo que sí que va a ser necesario es tener estos ideas de desarrollo para posteriormente generar la compilación para cada uno de los canales. De alguna manera, estos ideas están proporcionados por los fabricantes, incluyen los compiladores concretos para generar un IPA en el caso de IOS, un APK en el caso de Android o un XAP en el caso de Windows Phone 8, etcétera. Respecto a los lenguajes de programación, primero vamos a hablar de los lenguajes de programación y lo relacionamos con distintos desarrollos, equipos, equipos, etcétera. Pues en el caso de los nativos encontramos los lenguajes, como su nombre indica, nativos propios de cada una de las plataformas. Para el caso de IOS, pues tendríamos Objective-C, Android Java, Cesar o Visual Basic.net, en el caso de desarrollos Windows, que como ponemos en la presentación, son exclusivos para cada tipo de sistema operativo. En el caso de los desarrollos híbridos, vamos a plantear el desarrollo a través de tecnologías ampliamente extendidas, basadas en estándares web, como puede ser Javascript, HTML5, CSS, utilizando todos los frameworks ya conocidos o las librerías ya conocidas por la mayoría de los desarrolladores habituados a trabajar en estos entornos. Requiere JS, BamponJS y utilizando algún bridge, como en nuestro caso Apache Córdoba, para poder acceder de alguna manera a todas las capacidades hardware que proporciona cada uno de los dispositivos. Lógicamente, como tenemos capas intermedias, y posteriormente a lo largo de la presentación lo veremos, pues los desarrollos nativos tienen un mejor rendimiento que los desarrollos híbridos, pero sí es cierto que los desarrollos híbridos tienen muy buen rendimiento. Y por otro lado, una de las grandes ventajas que podemos encontrar en los desarrollos híbridos, en este sentido, es que no vamos a necesitar expertos o segmentar los equipos de desarrollo para cada una de las tecnologías, ya que vamos a tener una gran parte del equipo de desarrollo dirigido a realizar la parte común, que va a ser la parte desarrollada con tecnologías web. Entonces, a partir de aquí, ¿qué ventajas pensamos que puede proporcionarnos un enfoque híbrido? Pues en primer lugar, unificamos los canales de despliegue. Es decir, con un único desarrollo y una posterior compilación para cada uno de los canales, vamos a tener resuelto lo que antes necesitábamos tener o hacer n veces, uno por cada uno de los canales. Vamos a ser capaces de reutilizar las capacidades propias de nuestra empresa a nivel de recursos humanos. Todos los desarrolladores que están habituados a trabajar en entornos web van a sentirse cómodos trabajando en estas tecnologías y su posterior extrapolación a lo que serían aplicaciones móviles. Y esto es una ventaja no solamente por el hecho de conocer ya las tecnologías propias en entornos web, sino porque en muchas ocasiones estos profesionales, que son gente estable en cada una de las empresas, pues conocen los procesos internos de la misma, etc. Con lo cual, digamos que la adaptación de este tipo de desarrollos dentro de la empresa es mucho más rápida. Unificamos la experiencia de usuario. Esto significa que vamos a tener la misma aplicación en todos los canales en los que nosotros despleguemos, salvando, lógicamente, ciertas diferencias de usabilidad que encontramos en cada uno de los canales. No es lo mismo presentar o plantear una aplicación para IOS, en el que habitualmente tenemos una tapar en la parte inferior, que nos permite una navegación en cada una de las secciones que forman parte de la aplicación, que plantear un desarrollo en Windows Phone 8, en el que muy posiblemente lo que necesitemos es, como entrada a la aplicación, un control panorama o un pivot o algo por el estilo. Asimismo, vamos a tener una arquitectura unificada de desarrollo y, por lo tanto, todo esto nos va a facilitar la entrada en el mercado y en los diferentes markets o preparar, digamos, una aplicación para los diferentes canales. En definitiva, estamos reduciendo los costes de nuestro desarrollo porque estamos unificando parte de ese desarrollo. Estamos ganando time to market, vamos a ser más ágiles a la hora de entrar en el mercado, vamos a tener la capacidad de cambiar de tecnología fácilmente. Me refiero a lo que hoy es válido en un iPad porque consideramos que tiene que estar desplegado en iPad, pues mañana puede estar perfectamente desplegado en un tablet Android. Y, en última instancia, pues todo esto lo que nos indica es que estamos reduciendo los riesgos. Bueno, vamos a ver un poco, a partir de aquí, qué es lo que es Hybrid dentro de lo que sería el enfoque híbrido a la hora de plantear desarrollos móviles. Hybrid es una plataforma de desarrollos híbridos que lo que conjuga son diferentes tecnologías ampliamente conocidas, como son el caso, pues, Backbone como framework para implementar modelo vista asterisco en cuestión de patrones de diseño en Javascript, Underscore y Handlebars como sistema de plantillas, JQuery como framework base de peticiones asíncronas al backend y de gestión del DOM, RequireJS como gestor de dependencias Javascript siguiendo AMD, la Synchronous Mobile Definition y Bootstrap como framework CSS3 HTML5. Pero, además, proporciona Gradle como plataforma de gestión de construcción. Si pensáis, bueno, si nosotros queremos empezar a trabajar con Hybrid, ¿qué sería necesario? Bueno, pues lo que sería necesario es, siempre hay un punto de entrada en toda tecnología y lo que sería necesario es tener instalado Gradle en el entorno de desarrollo. Y a partir de ahí, pues, lanzar una serie de comandos que lo que te van a permitir es desplegar la plataforma con muchísima facilidad e incorporar a tu entorno de desarrollo lo necesario para poder hacer desarrollos con Hybrid. Si vemos un poco la arquitectura de Hybrid, pues, en primer lugar, vemos en el cuadradito rojo, pues, que vamos a tener una aplicación desarrollada con tecnologías web, HTML, CSS, Javascript. Posteriormente, vamos a tener como soporte de esto un contenedor híbrido que va a permitir la ejecución de este código y la ejecución de este código dentro de una tecnología móvil y una capa nativa que va a incluir, pues, todas las funcionalidades específicas para cada una de las plataformas. La relación entre, digamos, nuestro desarrollo web y lo que sería cada uno de los canales, pues, se desarrolla mediante plugins que nos permiten acceder a cada una de las capacidades hardware que nos proporcionan los dispositivos, así como un conjunto de librerías, pues, para cosas concretas que necesitemos y que proporcionamos con Hybrid, como puede ser para el caso, pues, de televisión en Samsung, de SmartyVitalians, Convergencia con este tipo de televisores, etc. Cosas que conviene resaltar o algunas peculiaridades de esta arquitectura, pues, al implementar la visualización de los contenidos, pues, estamos hablando de formularios, imágenes, textos, con las tecnologías web, pues, se pueden seguir los estándares de programación, como ya hemos dicho, que ya son conocidos por todos y con los que está familiarizado habitualmente los equipos de desarrollo. Estos equipos de desarrollo, lógicamente y como consecuencia, pueden estar compuestos por técnicos con conocimientos comunes, hemos dicho, javascript, css, html5, etc., que habitualmente estos profesionales son más fáciles de encontrar que desarrolladores nativos para cada una de las plataformas. Todo esto que implica, pues, un poco lo que comentábamos anteriormente, la curva de aprendizaje que necesita el equipo de desarrollo es mucho menor, y, bueno, pues, todo esto hace que sea más ágil la entrada en el mundo de la movilidad para las empresas. Bueno, pues, ahora, si os parece, lo que vamos a ver es Hybrid o un ejemplo de despliegue multicanal de tecnologías híbridas, para ello, lo que vamos a hacer es, tengo aquí una máquina virtual con Windows 8, en la que tengo un Visual Studio Express 2012, sabéis que para desarrollar con Windows Phone 8, bueno, para desarrollar, no, para compilar con Windows Phone 8, es necesario tener Windows 8 y Visual Studio 2012, y, bueno, pues, aquí más o menos podéis ver, pues, un proyecto típico híbrido en el que, bueno, parece muy similar a lo que sería un desarrollo en Windows Phone 8, y como diferencia importante, pues, lo que encontramos es una carpeta de tres W, en la que vamos a tener el punto de entrada, que es nuestro índex HTML, y, posteriormente, pues, a través de RequireJS vamos a tener aquí todas las dependencias definidas asociadas a este desarrollo. Vamos a tener estructurado el desarrollo, pues, en colecciones, en modelos y en vistas, con lo cual, pues, tenemos una organización bastante clara del código, evitando, pues, los típicos desarrollos antiguos que se hacían en Javascript, que estaban basados en funciones, etc., y que al final generaban un código espagueti. Si os parece, vamos a lanzar este código, que es el mismo que, posteriormente, presentaremos en un vídeo para Android y para iOS, vamos a lanzarlo en el emulador de Windows Phone 8, y así vemos en qué consiste un poco la aplicación. Es una aplicación muy sencilla, pero que nos sirve como elemento para poder tratar los puntos que nos interesan. Como veis, en primer lugar, estamos haciendo una conexión a un servicio REST de Flickr, nos estamos bajando la información y estamos presentando un listado de fotografías y de la descripción de esas fotografías. Posteriormente, veis aquí que tenemos un botoncito para lanzar, para acceder a la cámara, a la cámara nativa. Si nosotros lanzamos esto, bueno, esto como es el simulador, lógicamente no aparece la cámara, pero aparece la típica pantalla que te presenta el emulador, como que has hecho esa acción. Estamos accediendo a una capacidad hardware del dispositivo, realmente, y esto lo conseguimos a través del bridge que nosotros hemos utilizado en nuestra solución, en nuestra plataforma, que es Apache Córdoba. Vamos para atrás y vemos que este código está funcionando en una plataforma Windows Phone 8. Vamos a parar la ejecución. Bueno, pues vamos a ver esto mismo. A través de un vídeo, porque necesitamos, para no tener dos máquinas, etc., lo hemos montado en un vídeo, para que veáis que este mismo código realmente está funcionando tanto en iOS como en Android. Aquí estamos viendo, esta sería la aplicación nativa en iOS, ¿vale? Esto lo presentamos porque va a ser necesario, nos parece interesante que lo tengáis en cuenta para luego, en la siguiente demo que vemos, nativo versus híbrido, ver las diferencias en el rendimiento, ¿vale? Esta sería la aplicación nativa, que tiene igualmente un listado, que te permite acceder a la cámara, etc. Y si vemos la misma aplicación, y ahora sí, este es el mismo código que hemos presentado en Windows Phone 8, lo incluimos en un proyecto IOS, y lo primero que podemos ver es que efectivamente sale la misma información que estábamos planteando en el caso anterior. Bueno, esta información es distinta porque está previamente grabada, pero si veis, la experiencia de usuario es idéntica. En los dos casos la maquetación es la misma, lo cual muchas veces es importante si nos planteamos sacar aplicaciones en diferentes markets. Ya sabéis lo típico que se dice que, bueno, si una aplicación en una tecnología es muy buena, pero la misma aplicación no funciona de la misma forma o no tiene las mismas funcionalidades en otro canal, pues la gente suele dar referencias bastante negativas. Entonces, es una manera de evitar esto. Y por último, vamos a presentar la aplicación híbrida en un entorno Android. Si os fijáis, ya la tenemos aquí precargada. Es exactamente lo mismo. Bueno, la vista que tenemos es idéntica, el mismo listado accediendo a Flickr y no hemos tocado código para ello. Lo único que hemos tenido que hacer es incorporar ese código web en cada uno de los soportes nativos que proporciona cada una de las plataformas. Lanza igualmente la cámara dentro del simulador, en fin, todo es exactamente lo mismo. Como os digo, es un ejemplo bastante sencillo, pero que nos sirve para ver claramente que el mismo desarrollo que hemos realizado para iOS nos puede valer perfectamente para los otros dos canales. Y ahora, si os parece, vamos a ver una prueba de profiling, una prueba de rendimiento. Voy a parar el vídeo y le voy a pasar el control a Fernando para que os explique un poquito las diferencias de rendimiento de la aplicación nativa en iOS y de la aplicación híbrida también en iOS, con las herramientas de profiling que te proporciona Xcode. Bueno, buenos días a todos. Pues nada, comentar que nuestra idea era llegar a ver con datos reales cómo se estaba comportando una aplicación híbrida y una aplicación nativa en el teléfono. Teníamos una duda, o bueno, según hemos trabajado en la plataforma, siempre quisimos ver de alguna forma medible cómo, qué tal era el rendimiento de la plataforma hybrid. En principio, intentamos medir la memoria, que es una parte importante del proceso de desarrollo en móviles. Una diferencia con un desarrollo web es que jamás un desarrollador web de HTML, Javascript, jamás se va a intentar ver cómo se está comportando el navegador, qué recursos de memoria está utilizando. Entonces, nosotros hemos dado ese paso para obtener aplicaciones totalmente compatibles con móvil. Voy a darle al vídeo y ahora vamos a ver la parte nativa. Lo voy a parar un segundo para que veamos la herramienta que estamos usando. Se trata de la herramienta Instruments. Se usa para medir qué memoria estás consumiendo según vas ejecutando la aplicación. Es importante, por ejemplo, aquí ver el timeline de la aplicación. El timeline es la ejecución en el tiempo, es esta barra que estamos viendo aquí. Esta herramienta también nos sirve para ver el número de bytes que se están ejecutando en ese momento en la aplicación. El número de bytes vivos significa lo que estás usando en ese momento. Y en este cuadrito, over all bytes, se ve la cantidad de memoria total que has usado desde que empezó la aplicación hasta el punto en el que estás. Lo comento para que lo voy a estar tocando y lo voy a estar señalando durante varias ocasiones para que estéis un poco atentos a estos dos datos. También este es un dato importante porque con este botón tomo una instantánea de cómo se está comportando la memoria en ese momento. Vamos a darle al ejemplo. Vuelvo a insistir, esto es la huella de memoria que tiene la aplicación. Según va pasando el tiempo, vamos viendo cómo se comporta. Este caso es la prueba nativa, que es la prueba inicial de Windows de iOS, que vimos que era una aplicación nativa de iOS, como muy sencilla, una tabla, un servicio REST. Elegimos un servicio REST de fotos porque hacen uso intensivo de la memoria, que eso es importante, de cara a un desarrollo móvil. Y bueno, vamos a ver cómo se comporta según lanzas la aplicación. Este es el típico inicio de aplicación, donde hay una carga inicial importante. En un desarrollo nativo, la memoria se está reutilizando constantemente. Y aquí hay un dato importante, que es que según lanzas tienes un mega con 95 de memoria consumida. Eso significa que la aplicación está haciendo uso de ese mega, pero en el total, durante el tiempo que llevamos ejecutando, ha consumido 6 megas de la memoria. ¿Qué quiere decir? Que se está reutilizando, porque si os fijáis, este número es bastante más grande que este. Eso significa que se están reutilizando megas, lo cual es algo fundamental para que nuestra aplicación no se cierre. En este punto, donde hemos visto un incremento importante, es porque he empezado a hacer un scroll de la barra. ¿Qué significa que estaba haciendo scroll? Que se están recargando más imágenes, se está consumiendo más memoria. Hasta este punto, podemos observar que ahora ya ha subido de 1,95 a 3 megas. ¿Qué quiere decir estos 3 megas? Que lo voy a parar un segundo para poder explicarlo. Que en este punto, hemos descargado todas las imágenes que venían en el feed de Flickr. Las imágenes son aproximadamente de unos 20K, unos 20.000 bytes. Y cuando realicé el scroll, que se corresponde con esta subida en la huella de memoria, se han ocupado casi 3 megas de memoria. De momento, es un comportamiento bastante estándar. Lo que se debe buscar en una aplicación de móvil es que esta huella de memoria siempre se mantenga sobre un nivel estable y no crezca desmesuradamente. Es decir, ahora voy a empezar a navegar a través de la aplicación y según vuelvo a la tabla inicial, debería mantenerse sobre los 3 megas, que es el básico de la aplicación. Voy a dar de nuevo a continuar el vídeo. Entonces, ahora en este momento, lo que he hecho es abrir la foto, ver una foto en el visor de fotos. No sé si recordáis que salía una foto inicial de las hermanas Williams. La pusimos así para que lo recordarais claramente en el ejemplo. Y vemos este pequeño pico que se corresponde a la carga de esa foto. Ese pico carga el visor de las fotos, sin embargo, vuelve atrás y la memoria vuelve a quedarse en un nivel cercano a los 3 megas, que es lo que debemos ver. En este momento, he tocado el botón para abrir el visor de la cámara. Es decir, he lanzado la cámara nativa, que es importante resaltar que es la cámara de IOS nativa. Ha crecido un poco la huella de memoria. Se mantienen niveles normales, que es sobre los 3 megas. Y ahora voy a hacer lo que realmente es importante de esta demo y que me gustaría comentar bastante, que es tomar una foto. Al tomar una foto con una cámara de la potencia que tienen las cámaras actuales de IOS, se puede cargar de repente en memoria más de 3 o 4 megas. La optimización de IOS hace que aquí, en los bytes vivos, hayamos pasado de 3 megas, alrededor de 3 megas, a 5 megas. Una aplicación desarrollada eficientemente debe ser muy cuidadosa de que esos datos no crezcan desmesuradamente. Cuando yo tomo la foto y posteriormente la trato, la subo a Flickr o hago algo con ella y cierro la cámara, esto es lo que debemos buscar siempre, que es la vuelta a un estado de memoria relativamente similar al que estabas en el estado anterior. Es decir, has lanzado una cámara nativa, has vuelto y debe quedar muy parecido al estado anterior, porque de lo contrario estamos camino a que nuestra aplicación se cierre o que afecte al sistema y haga que otras aplicaciones del sistema se cierren. Esto es lo que generalmente se conoce como ser un buen ciudadano de la plataforma y es usar los recursos de forma eficiente. Aquí estoy sacando instantáneas de cómo se está comportando en general el teléfono después de haber lanzado la foto. Y hasta aquí más o menos hemos medido cómo se comporta la aplicación en IOS. Ahora, lo voy a parar un segundo, estoy de nuevo lanzando el mismo, la misma medidor de memoria, el mismo herramienta de Profile. Ahora estamos midiendo la solución de nuestra plataforma Hybrid. Importante otra vez que nos fijemos en cómo se comportan estos datos. Lo voy a dar a que siga reproduciendo el vídeo. Y aquí tenemos una primera diferencia que en este ejemplo muy sencillo puede ser importante, pero son cosas que hay que tener en cuenta. De entrada, los datos en la aplicación nativa eran bastante más pequeños porque en la aplicación nativa se tiene un poco más de control sobre cómo pides las imágenes, cómo descargas imágenes. Al ser un entorno web que ha descargado las imágenes, si nos fijamos, de golpe se han descargado todas las imágenes. Sin embargo, es el mismo comportamiento que se lo graba en IOS cuando habías hecho scroll de toda la barra. Es decir, al final tenemos más o menos un comportamiento similar. Aquí no ha habido control de descargarse poco a poco las imágenes, pero sí que hemos llegado al mismo punto que cuando yo hice scroll en la aplicación nativa. El rendimiento total es un poco más alto, pero no es algo exagerado, no hay algún mega más, pero no se está descontrolando ni significa que haya usado de forma excesiva los recursos del sistema. Otra cosa importante que nos gusta resaltar del entorno híbrido es que la memoria se está reutilizando porque la huella de memoria, según va corriendo la aplicación, va decreciendo. Una duda o un temor que se tenía cuando se iniciaron los desarrollos híbridos era no ser lo suficientemente eficientes en el manejo de los recursos del teléfono y esto demuestra que por la arquitectura que hemos planteado en Hybrid, el uso de modelo vista controlador y los distintos frameworks que utilizamos, sí que se está haciendo un uso eficiente de la memoria y esto está decreciendo, que es muy importante, que es un dato, pues, yo creo que bastante interesante de esta demo. Vamos a seguir corriendo la aplicación y ahora vamos a entrar a ver la cámara, a ver el visor este que se veía antes de lanzar el simulador de la cámara y en ese punto se va a notar un pequeño incremento de la memoria, no es un incremento fuera de lo normal, vamos a verlo, os lo quiero enseñar. Vamos a ver. Bueno, aquí voy a tomar una instantánea de lo que se ha consumido hasta este punto de memoria y ahora, precisamente, se ha producido el lanzar el visor de la cámara. Acto seguido, das al botón que invoca al plugin nativo de la cámara, que es este salto. En este salto nos gusta destacar que el comportamiento de memoria es muy parecido al que tuvimos en iOS y aquí he lanzado la foto, es decir, he tomado la foto. Tengo ya la foto, hago con ella lo que quiera, lo subo a Flickr o la guardo en disco, lo que quisiera y si os fijáis, el comportamiento hasta aquí ha sido muy parecido al que teníamos en nativo. Ahora voy a tomar la foto, voy a cerrar el visor de la cámara y lo interesante de nuestra demo es que va a volver a niveles bastante similares a los que teníamos. Voy a pararlo aquí un segundo y quiero resaltar esto. Si nos fijamos en la huella de memoria, crece según vamos abriendo controladores pero lo muy interesante es que una vez has tomado la foto, has cerrado la cámara, que es la cámara nativa del sistema, hemos vuelto exactamente al mismo nivel que estábamos antes de abrir la cámara. Bueno, exactamente, pero a niveles muy cercanos, aquí a vista se puede observar que era muy cercano. En rendimiento total, comparando este dato con el que teníamos en iOS, hay 500K de diferencia que no es nada descabellado con las capacidades que tienen los smartphones actualmente y en los datos totales también es bastante bueno el rendimiento que hemos tenido. Es decir, en iOS este dato eran 30 megas más o menos y al finalizar toda la aplicación y el de los bytes vivos, es decir, los bytes que estás viendo, utilizando en ese momento eran sobre 3 megas, es decir, no hay mucha diferencia. Es una comparativa bastante buena para un desarrollo sencillo. Y hasta aquí la demo que teníamos preparada. Paso a control a Manuel. Muy bien, Fernando, muchas gracias. Raúl, también a ti, muchas gracias. Gracias a todos, por cierto, los que os habéis ido incorporando a lo largo de la exposición de Raúl y de Fernando. Confío en que os haya resultado interesante y hayáis podido comprobar uno de los motivos principales por los que hemos lanzado este webinar, que es para demostrar que las aplicaciones híbridas, aunque suelen llevar la, digamos, esa imagen de ser menos eficientes, de pecar de falta de rendimiento en comparación con las aplicaciones nativas, bueno, eso no necesariamente es así. Al final del día podemos llegar a hacer aplicaciones que se comporten en lo que a rendimiento, a consumo de recursos de la máquina, etcétera, se refiere, pues que se comporten de una forma tremendamente parecida a las aplicaciones nativas y, sobre todo, además, en el entorno para el que nosotros tenemos más dirigido toda esta iniciativa, que es el entorno empresarial. Quizás esto, en caso de que estuviéramos hablando de otro entorno, aplicaciones de, por ejemplo, utilidades para los propios teléfonos, juegos, ese tipo de cosas, pues el discurso podría ser distinto, pero en el entorno corporativo, en el entorno empresarial, está claro que el rendimiento no es un problema y, por tanto, aquí no existen verdades absolutas, es decir, no es que las aplicaciones nativas sean mejores o sean peores que las híbridas, lo que sí que tenemos que hacer es ser conscientes de que tenemos capacidad para elegir y de que lo que debemos hacer es utilizar el tipo de desarrollo adecuado en función de nuestros objetivos, de las necesidades del proyecto, etcétera, no en función simplemente de, bueno, pues de ideas genéricas acerca del rendimiento, etcétera, que, como hemos pedido demostrar, pues pueden estar equivocadas. Bueno, no quiero alargarme mucho más. Vamos a empezar, si os parece, este turno de preguntas. Han llegado bastantes preguntas a lo largo de la exposición de Raúl y de Fernando, así que vamos a ir más o menos por orden. Hay muchas. Vamos a ver cómo conseguimos organizar esto, porque, como os digo, hay bastantes. Pero, bueno, vamos a empezar por una que me ha resultado muy interesante. Nos la hace llegar María, que dice que en nuestra web, gracias por visitar nuestra web, atesistemas.com, también hablamos de televisiones, habla de televisiones Smart TV, entiendo a qué se refiere, ¿no? Y nos pregunta, bueno, pues si estas soluciones que han mostrado Raúl y Fernando son también aptas o válidas para esas televisiones. Creo que, bueno, Raúl, ¿te paso el micrófono? Pues, efectivamente, sí que son válidas y, de hecho, dentro de lo que sería la plataforma Hybrid, nosotros tenemos componentes desarrollados que encapsulan, digamos, lo que serían las funcionalidades típicas que buscan los entornos de televisión. En concreto, por ejemplo, el tema de la convergencia de los dispositivos con la televisión, que sabéis que se pueden conseguir a través del protocolo UPNP, pues todo eso nosotros lo tenemos encapsulado, controlado y definido. Así que la respuesta frente a eso es que sí, valdría para ese tipo de desarrollos. Me permito añadir a eso que en nuestro canal de YouTube tenemos un vídeo colgado de una demo que hicimos en un evento de IBM hace unos meses, en el cual se puede ver una tienda de comercio electrónico desarrollada con IBM Westfair Commerce, pues cómo se ve en un iPad que está comunicándose, que está, digamos, unido a una televisión Samsung Smart TV. Y cómo se puede ver, pues se puede compartir la pantalla, digamos, duplicar mejor, no compartir, duplicar la pantalla, interaccionar tanto en la televisión como en el iPad. Y es probablemente uno de los más claros casos de uso de los que puede haber actualmente por ahí, el comercio electrónico, el aprovechar las posibilidades de las televisiones Smart TV en el salón para proporcionar más información acerca de los productos, etc. Bien, tenemos otra pregunta por aquí, vamos a ver, vamos a ir por orden. En realidad, bueno, nos han hecho dos personas más o menos la misma pregunta. Nos preguntan, bueno, voy a leer una que resulta más completa en su enunciado, que es He trabajado en PhoneGap y en un proyecto para iOS y Android hemos tenido que separar los proyectos, ya que había funcionalidades o características que no funcionaban igual en ambas plataformas. Básicamente, lo que nos viene a decir, continúa la pregunta diciendo que, bueno, que no han podido trabajar dos personas en el mismo proyecto y avanzar el doble, sino que han desarrollado al final uno para PhoneGap Android y otro para PhoneGap iOS. Nos pregunta si en Hybrid ocurriría lo mismo. Bueno, en Hybrid realmente lo que te proporciona Hybrid, como hemos visto anteriormente, es ciertos desarrollos comunes poder reducir los tiempos de desarrollo. Realmente no sé cuál es la problemática exacta que habéis tenido en vuestro proyecto. Lo que sí que es cierto y lo que hemos planteado en la presentación, y que es una realidad, es que los desarrollos web que hagamos para una tecnología funcionan perfectamente para otros canales. Ahora bien, lo que sí que hay que tener en cuenta siempre es que el paradigma de usabilidad utilizado para cada uno de los canales es distinto y es lo que habíamos planteado. Posiblemente, lo que en una tecnología abordemos con un tap bar para lanzar diferentes secciones, pues como decía anteriormente, en Windows Phone 8 lo tengamos que presentar como un panorama. Y además esto es así porque este tipo de controles, no sé si lo sabéis, en Windows Phone 8 se han quitado del SDK propio de Windows Phone y se ha metido en la propia ROM del teléfono para ganar rendimiento. Eso no significa que no se puedan reutilizar partes del código, se pueden utilizar perfectamente. Y además nosotros incorporamos elementos a nivel de interfaz gráfica para poder hacer este tipo de cosas. Que digamos, cuando hemos visto la parte de la diapositiva en la que poníamos librerías hybrid, en la parte de la diapositiva de la arquitectura, es lo que nosotros aportamos como valor añadido a todo este tipo de tecnologías que agrupamos dentro de la plataforma. Entonces, no sé, como no he estado en el proyecto quizás no sabría decirte si lo que os ha pasado pasaría aquí. Yo te puedo decir que en un porcentaje alto creo que no pasaría. Recordemos además que esto que ha mencionado ahora mismo Raúl no hay que verlo en absoluto como una, digamos, debilidad, sino todo lo contrario. Es una de las fortalezas de una plataforma como esta, en el sentido de no es que nos veamos obligados a adaptar esos controles a cada plataforma, es que tenemos la posibilidad de utilizar los controles adecuados en cada plataforma para lograr la máxima experiencia de usuario, que hoy en día es fundamental. De nada nos vale una aplicación móvil que en sus tripas, si me permitís, hace cosas maravillosas si los usuarios no están a gusto usándolas, si hay cosas mejores en el mercado, si creamos frustración, si conseguimos malas reviews, etc. Es decir, tenemos la posibilidad de utilizar los controles específicos para cada una de las plataformas y de esa forma maximizar la experiencia de usuario. En esta misma línea, también nos pregunta Rubén, dice, ¿qué usa vuestra plataforma para tener controles móviles reutilizables en aplicaciones móviles? Por ejemplo, los listados, combos, etc. ¿Se los soluciona mediante JQuery Mobile? ¿Alguna otra librería? Gracias. Pues para ese tipo de elementos, digamos que nosotros tenemos librerías de interfaz gráfica que resuelven algunos de los controles más habituales que encontramos para cada uno de los tipos de canales. Ahora bien, lo que son listados y este tipo de cosas, pues dependiendo de lo que se quiera hacer en cada momento, pues habrá que hacer una maquetación específica en CSS, con los HTML concretos, etc. Nosotros proporcionamos un conjunto de controles a nivel, como te comentaba, a nivel de interfaz gráfica que, digamos, resuelven los posibles problemas que podamos encontrar cuando metemos este tipo de tecnologías en un desarrollo híbrido que no ocurren, por ejemplo, con desarrollos nativos. Bueno, no sé si eso es exactamente lo que preguntaba. De todas formas, Fernando. Bueno, yo quería añadir que JQuery Mobile está disponible dentro de la plataforma y los arquitectos JavaScript que trabajan con nosotros en el desarrollo de Hybrid, una de las ventajas que han dejado es que esto es totalmente abierto a lo que trabaje cada equipo de desarrollo. En ciertas soluciones nosotros hemos usado JQuery Mobile para dibujar tablas y elementos de la interfaz. se descartó, porque se descartó como algo obligatorio, porque obligaba a tener elementos en Android muy parecidos a controles de iPhone, pero se deja abierto a usar lo que en ese momento decida el equipo de desarrollo que quiere usar para dibujar elementos gráficos. Entonces, es un poco transmitir que es una solución abierta que está incluido JQuery Mobile, pero si un equipo de desarrollo usa otro framework, se puede utilizar perfectamente. Muy bien. También nos pregunta, si no me equivoco la misma persona, Rubén, nos pregunta, dice, al igual que tenéis una solución de profiling para iOS con Instruments, ¿tendráis una solución de profiling para Android con vuestra plataforma? Bueno, me imagino la respuesta. Nosotros no somos quienes la damos, pero bueno. Bueno, pues la respuesta es que realmente la herramienta de profiling en la proporción a Xcode realmente no es nuestra. Entonces, pues bueno, las herramientas de profiling que utilizaríamos para Android o para Windows Phone 8 serán las propias que aporte cada una de las plataformas. Nosotros, cada uno de los IDEs, nosotros realmente no hemos desarrollado las herramientas de profiling y no es nuestro foco. Nuestro foco, lógicamente, es intentar facilitar la incorporación de desarrollos móviles en diferentes entornos a través de la plataforma Hybrid, como una plataforma de desarrollo, pero no incluye estas herramientas de profiling. Estas son propias de cada fabricante. Muy bien. Nos lanza Marcelo una pregunta que, bueno, es muy interesante porque va muy al grano. Dice, ¿hay algo que no podamos hacer en las aplicaciones híbridas que sí podamos hacer en las aplicaciones nativas? Yo creo que sí. Vamos a ver. Si tú te planteas hacer un juego, por poner un ejemplo, y planteas ese juego, pues bueno, yo qué sé, con X, Cocos 2D, o quieres meter un motor de físicas, como puede ser Box 2D y este tipo de cosas, que suele ser lo habitual para los juegos, está claro que esto no lo vas a poder hacer con tecnología híbrida. Y además sería, sinceramente, sería una locura. Yo jamás lo haría. Si vas a hacer un uso extensivo del vídeo, como por ejemplo, hacer una aplicación para meter filtrados de fotografía o filtrados de vídeo, o incluso montar un port para realidad aumentada, el típico port que encontramos en algunas aplicaciones en las que tú te está presentando la cámara para ver los restaurantes y tal, pues, en fin, son cosas que bajo mi punto de vista, por el tema de rendimiento y lo que obliga a hacer al teléfono, yo plantearía hacerlos en nativo. Pero es que el desarrollo híbrido está pensado para justamente eso. Volvemos a decir lo mismo. Es que tú dices, ¿hay algo que no se puede hacer en híbrido? Claro, la respuesta es no, porque híbrido conjuga la parte web con la parte nativa, con lo cual, lo que a ti te interese hacer en nativo, lo harías en nativo, y lo que te interese hacer en web, lo harías en web. Es decir, que reutilices para hacer listados o otra serie de cosas el desarrollo híbrido, no te inhibe de dejar de utilizar partes concretas con desarrollos nativos puros, en los que tú busques focalizar tu esfuerzo en conseguir el mayor rendimiento del dispositivo. Yo quería añadir una cosa, que es importante también que lo recalquemos, que la plataforma híbrida permite que dos arquitecturas que dan mucha potencia y que van encaminadas con la pregunta, puedes hacer un desarrollo 100% híbrido, donde Apache Córdoba tiene el control de la aplicación y en ciertos puntos llamas plugins desarrollados 100% en nativo. Esos plugins pueden hacer cosas bastante potentes. Es verdad lo que decía Raúl, totalmente cierto que en cierto punto es mejor directamente irte a híbrido. Pero también está la otra vertiente, que es muy interesante, y es una aplicación 100% nativa desde la que se llaman componentes híbridos. ¿Qué significa esto? Que puedes hacer una aplicación donde quieras que la parte central, por ejemplo la pantalla inicial de la aplicación, cargue en nativo y la desarrolles en cada plataforma nativa y desde ahí empieces a llamar componentes híbridos. ¿Qué logras con esto? Que estás optimizando que los componentes pequeños, a lo mejor un visor de datos, una tabla simplemente para consultar algún dato del negocio, pero este tipo de cosas las desarrolles en híbrido, en Javascript, HTML y CSS y sean comunes para todas las plataformas, mientras que la parte central está hecha en nativo. O sea, es un poco que te permite bastante flexibilidad en este sentido. Es curioso porque esto es algo que no solemos encontrar a menudo. Cuando hablamos de nativo, desde luego estamos hablando de 100% nativo. Claro, cuando hablamos de híbrido, el porcentaje de nativo que hay en esa aplicación híbrida es variable y tenemos que ajustarlo a las necesidades concretas del proyecto y lo que en cada momento nos interese más, pero es perfectamente posible, como bien habéis explicado, introducir elementos nativos en ese desarrollo híbrido que puedan tomar el control, por decirlo de alguna forma, de esas partes en las que quizás con otra tecnología no nos sentiríamos tan cómodos en rendimiento, etc. Recordadnos, no obstante, lo que decíamos antes con respecto a cuál es el objetivo y cuáles son estos ejemplos de los que estamos hablando. Son aplicaciones de un entorno corporativo, de un entorno empresarial. Lo ha señalado Raúl muy bien, para un juego, o se me ocurre a mí, para una utilidad de red en un dispositivo móvil, pues probablemente no tiene una aplicación híbrida, perdón, una aplicación nativa será la que nos dé las mejores posibilidades, en muchos sentidos, pero una vez más podemos conseguirlo con esa funcionalidad nativa dentro de lo híbrido. Bien, vamos a continuar con otra pregunta. Sí, a ver, nos preguntan, bueno, voy a refrasear un poquito la pregunta, que es un poquito larga, si me permitís. Viene a decir, hemos enseñado una aplicación en iOS, en Android, en Windows Phone, pero ¿qué ocurre con las otras plataformas? Nos pregunta específicamente por BlackBerry 10, ¿no? ¿Qué ocurre con la... o sea, cubrimos también BlackBerry 10? Pues, efectivamente, también cubrimos BlackBerry 10. Además, respecto a esto, en fin, un comentario breve. Es curioso porque tanto en BlackBerry 10 como en Windows 8, en el caso de tablets, estos dos fabricantes están apostando por la utilización de tecnologías web, HTML5, CSS3, Javascript, para el desarrollo de aplicaciones nativas, no híbridas. Es decir, por ejemplo, en Windows 8, el runtime de Windows 8, que es WinRT, incorpora una serie de extensiones, en concreto WinJS, que lo que te permite es que tu desarrollo a través del Visual Studio sea con HTML5, Javascript y CSS3. Entonces, lógicamente, yo creo que lo que están intentando buscar... Esto ya es una opinión mía personal. Lo que están buscando los fabricantes es introducir en el mundo de la movilidad a todo ese conocimiento que tiene la comunidad de desarrolladores web y que sea muy fácil la transición de un entorno a otro. Pero, bueno, respecto a tu pregunta, que me lío, la respuesta es que sí, que sí que valdría. En BlackBerry también. En BlackBerry también, vamos. Sí, recordemos uno de los, cómo decirlo, condicionantes que se marcó a Tres Sistemas a la hora de lanzarse al desarrollo de Hybrid hace ya más de un año, pues fue justamente el poder dar cabida a las nuevas tecnologías que vayan surgiendo. Esto no significa que sea inmediato, que sea que ya lo podamos hacer. O sea, estaríamos engañando si dijeron, no, sí, sí, podemos hacer cualquier cosa. No, no. Todo tiene su dificultad, todo tiene su proceso, pero la plataforma lo admite. De hecho, ya hemos tenido que hacerlo con Windows Phone 8, que cuando empezó el desarrollo de Hybrid no existía, no estaba en el mercado. Y, sin embargo, ahí estamos ya. Pues exactamente lo mismo con BlackBerry 10 y en el futuro con cualquier otra cosa que vaya saliendo. No tendría sentido lanzar una plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles que no contemplase la posibilidad de adoptar o de acercarte a las nuevas plataformas a medida que vayan surgiendo, porque nos movemos en un entorno tan dinámico que, vamos, sería una herramienta que se quedaría obsoleta en cuestión de pocos meses. No tendría sentido. Bien, vamos a pasar a otra pregunta de las que nos estáis haciendo llegar. Siguen llegando preguntas, fantástico. Nos preguntan, por aquí dice, ¿habéis conectado Hybrid con los servicios REST corporativos? Dice, si se dispone de una herramienta de portal como LiveRay, que ya facilita un API REST, ¿me permitiría gestionar los contenidos del propio sitio web y de la aplicación Hybrid? Obviamente entiendo que sí. Bueno, pues esta es una buena pregunta, porque cuando planteamos la demo inicialmente, queríamos, ya que AT Sistemas tiene bastante experiencia en el desarrollo con LiveRay, y dentro del equipo de oficina técnica había gente que estaba trabajando con ello, nos propuso precisamente que, en lugar de usar Flickr para el API REST, utilizáramos LiveRay. Y, en efecto, estuvimos haciendo una aproximación inicial que, al final, por simplemente cuestiones de tiempo, no sigamos por ese camino. Pero sí que la respuesta es sí, porque lo hemos intentado hacer, consumir un API REST de LiveRay y descargar las fotos de un servicio que nos proporcionaba. Bien, obviamente sí. En general, cualquier sistema que utilice una API REST, pues se podría hacer una aplicación, digamos, análoga a la que hoy hemos enseñado de Flickr. Podría ser con LiveRay, podría ser con Alfresco, por mencionar otro de nuestros partners. O sea, tenemos esa posibilidad sin ningún problema. Nos pregunta Abel, dice, ¿Hybrid permite acceso a la lista de contactos o cualquier otra funcionalidad hardware del teléfono? Sí. No sé si hay que explicar algo más, pero sí, sí, sí lo permite. Como una de las acciones que te permite, o sea, que te permite como acceso, no sería ya un tema de plugins, no sé si enfocarlo como una parte, como un plugin en concreto, como un desarrollo específico, pero vamos, LiveRay sí que te lo permite, te lo permite... Hybrid. Hybrid. Madre mía, LiveRay. Hybrid sí que te permite esto. Vamos. Sí, afortunadamente, justamente esa es la principal ventaja de diferencia con respecto a una aplicación web, ¿no? Porque al fin y al cabo, a la hora de afrontar un desarrollo móvil, siempre tenemos la posibilidad de adoptar una... ¿cómo decirlo? Crear una versión móvil, ¿no? Adaptada para móviles de nuestra web, etcétera, y con eso ya podríamos tirar, pero entonces perdemos por completo la posibilidad de acceder a las funcionalidades del dispositivo. ¿Qué es lo que nos permite la aplicación híbrida? Pues aprovechar muchas de las ventajas que ya han expuesto hoy Raúl y Fernando de una aplicación nativa y de una aplicación web, esa sana mezcla, ¿no?, entre unas y otras. Y eso incluye, desde luego, acceder a las funcionalidades del teléfono. De hecho, esa aplicación que hemos visto hoy accedía a la cámara, que he puesto saberle complejidad al asunto, es más complejo acceder a la cámara que a otros elementos. Una cosa que quería comentar al respecto es que, claro, depende de la plataforma, los plugins que tú plantees para este tipo de cosas pueden ser distintos. Vamos a poner un ejemplo en el caso de Windows Phone. Si tú lo que quieres es lanzar, por ejemplo, los mapas, si tú haces un desarrollo nativo lo puedes hacer de dos formas, o incorporar un control de mapas BIM dentro de lo que sería una página, una página S-mail, o lo que puedes hacer por otro lado es lanzar un task que te redirija a los mapas. ¿Cuál es la opción más adecuada? Pues habitualmente la segunda porque permite una reducción del coste en memoria que tiene la aplicación. Y pensemos... A lo que quiero llegar en este sentido es que va a depender mucho del tipo de aplicación que estemos haciendo y para qué dispositivos lo hagamos, en el sentido de que si tú quieres desplegar esto en dispositivos Tango para Windows Phone, pues lógicamente tienes que tener muy en cuenta el tema de la memoria. O sea, ¿qué plugins aporta ahora mismo o qué plugins tenemos ahora mismo? Pues cualquier plugin que lance un task está soportado, con lo cual al final este tipo de cosas se pueden hacer perfectamente. ¿Vale? Puestos a hablar de las capacidades de hybrid, esta pregunta no nos la ha hecho nadie, pero se me ocurre a mí que mencionemos también algo que, bueno, creo que se ha mencionado brevemente al principio de la exposición, que es todo lo relacionado con integración continua, que creo que es un punto importante a la hora de abordar uno de estos desarrollos, tener la posibilidad de hacerlo dentro de un entorno de integración continua con todo lo que eso significa a la hora de desarrollar aplicaciones, es decir, aumentar el nivel de calidad, aumentar el control, tener visibilidad sobre la calidad de nuestro desarrollo, etc. Sí, Fernando, ¿nos puedes comentar algo al respecto? Brevemente os puedo comentar que hemos trabajado en la plataforma y todavía se sigue, esto es un trabajo que está en proceso, es decir, que hay bastante por delante, pero en integración continua hemos intentado que el desarrollo que se está llevando a cabo en Javascript y el desarrollo web, por así decirlo, llega a un punto en donde está continuamente desplegándose en los distintos dispositivos. Esto, estamos trabajando en ello y la ventaja que va a tener es que el equipo que esté desarrollando en web pueda llegar a saber que tiene la aplicación compilada para IOS o para una de las plataformas automáticamente, es decir, esto lo estamos automatizando para que el equipo web no tenga que meterse en compilar dentro de Xcode o compilar para Android o para Windows Phone, sino que va a ser una tarea automatizada, probablemente con Gradle, o ya lo veremos, ya explicaremos cómo lo vamos a hacer, pero sí que es los pasos que estamos siguiendo para facilitar que esto se despliegue en un teléfono rápidamente. También estamos facilitando que el Javascript supere los test de calidad necesarios y el análisis estático, para ello estamos incluyendo otros frameworks que facilitan estas tareas en Javascript, o sea, que es el camino que creemos para que sea un software de calidad, que es lo que se busca al final con integración contigo. Una cosa que nos hemos encontrado en más de una ocasión en alguno de nuestros clientes es justamente la pérdida de control sobre la calidad del software en sus desarrollos de aplicaciones móviles, porque en equipos de trabajo distintos, con tecnologías diversas, proveedores diversos, un montón de complejidad en el entorno de desarrollo, pues al final llevan a no tener ningún tipo de control sobre el desarrollo, que es lo que hemos intentado al dotar de esta capacidad de adopción, de integración en un entorno de integración continua, pues justamente evitar ese problema, y que el desarrollo de esas aplicaciones móviles empresariales se pueda hacer de forma sensata, controlada, y con los niveles de calidad adecuados. Bueno, hay varias preguntas que de una forma u otra nos están preguntando cómo es posible usar Hybrid, es decir, nos preguntan si se puede descargar, cuánto cuesta, pues un montón de cosas similares. Bueno, voy a intentar en este sentido resumir cuál sería la respuesta. A ver, Hybrid es un desarrollo que ha realizado AT Sistemas, desarrollos, no deja de ser, bueno, pues conjugar múltiples sistemas, múltiples herramientas de primer nivel y muy reconocidas para que todo funcione de forma coordinada. Nosotros no lo vendemos como un producto, no tiene un sistema de comercialización básico, de AN la licencia, no consiste en eso. AT Sistemas considera que Hybrid es un valor añadido para los proyectos y los servicios que prestamos a nuestros clientes. Entonces, las formas de acceder a Hybrid básicamente es como un accesorio a los servicios que prestamos, ya sea de desarrollo de una aplicación móvil o de implantación de la plataforma Hybrid en el entorno del cliente, puesto que tenemos esa opción, existe. El cliente puede elegir utilizar Hybrid como su plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y nosotros colaboraríamos en todo el proceso de consultoría, de formación, de coaching, en esa implantación e incluso también, ¿por qué no?, la adaptación de la plataforma a las necesidades de arquitectura específicas del cliente. Pues antes lo mencionaba Fernando, se puede utilizar jQuery muy igual o se puede utilizar otro framework similar. Bueno, pues esas necesidades de adaptación estarían contempladas. Es decir, es perfectamente posible que una empresa utilice Hybrid, la única diferencia es que no es un producto descargable a cambio de un coste por licencia ni nada por el estilo. En cualquier caso, en este sentido, os podemos proporcionar más información sobre cómo podemos ayudaros en la dirección marketing.at-sistemas.com. Si nos enviáis un mensaje con vuestras necesidades, pues podemos empezar a comentar cómo avanzar en el asunto. Bueno, no estamos hablando demasiado de la parte comercial, quiero volver un poquito a lo técnico. Nos pregunta Abel, dice, ¿habláis de uso de memoria, pero no habláis del uso del procesador? Dice, ¿afecta Hybrid más en el procesador que una aplicación nativa? Bueno, yo también otro que no lo pusimos en la demo, porque era un poco excedernos demasiado en la demo, que a lo mejor hay gente que no estaba tan interesada. Sí que lo hemos visto con otra herramienta de Profile, también proporcionada por Xcode. Sí es una diferencia, evidentemente estás cargando un montón de frameworks y de herramientas sobre un navegador. Hay un poco más de consumo de procesador, pero una cosa que sí que es verdad es que viendo la arquitectura que nosotros proponemos, gracias a Backbone, por ejemplo, hace que el consumo sea relativamente más eficiente y que si fuese un desarrollo Javascript de toda la vida lanzando funciones desde HTML. Entonces, sí que hay un consumo. Yo no tengo exactamente los datos exactos, pero sí que siempre hay un incremento sobre un 20 o un 30%, que es lo que yo he visto. Son datos, además, buenos. Es decir, nunca llega a bloquear todas las otras tareas del sistema ni bloquea, por ejemplo, el hilo de ejecución principal de la aplicación, que eso haría que la aplicación se quedara congelada, a lo mejor, mientras está haciendo algún proceso. Todo esto lo hace por debajo el WebKit en el navegador. Entonces, está bastante optimizado porque son desarrollos de las platas, sobre todo de Apple, que es el desarrollador principal de WebKit. Y, entonces, está muy optimizado, lo cual no significa afectar mucho al consumo de procesador. Muy bien. Hay también un par de preguntas que, bueno, en última instancia vienen a preguntarnos más o menos lo mismo. Dice, es... Hace un comentario uno de ellos y dice, tal y como los clientes piensan, se reduce el tiempo a la mitad al final del día, si estamos desarrollando para iPhone y para Android. Obviamente no. No, no se reduce el tiempo a la mitad. Ni ese es el objetivo. El objetivo es dotarnos de flexibilidad. El objetivo es utilizar un equipo de trabajo único en el que se reaprovechen sus capacidades. El objetivo de un desarrollo híbrido es, al final del día, bueno, pues como os decía, flexibilidad, poder reaccionar, poder salir rápido al mercado. Hay varias plataformas con un esfuerzo controlado y medido. También, no nos engañemos, un desarrollo de bajo riesgo, en el sentido de que podemos lanzarnos a todas las plataformas de una manera, bueno, pues con un coste comedido, ¿no? Y eso esté ciertamente medible. Y luego, pues evaluar si a lo mejor nos merece la pena hacer más hincapié en una plataforma o en otra, pero inicialmente podemos salir rápido y con poco riesgo. Esos son los objetivos. No es simplemente reducir el tiempo de desarrollo a la mitad, porque escribamos una vez y compilemos varias, ¿no? Los tiempos de desarrollo sí son más ajustados, pero no podemos hablar de economías de escala, de cómo compilo para cuatro plataformas, pues estoy tardando una cuarta parte del tiempo. No es esa la cuenta que hacemos. Bueno, solamente un detalle al respecto, y es que el tiempo que ahorremos con un desarrollo híbrido y en concreto con Hybrid, también va a depender mucho de las funcionalidades de la aplicación. Dependiendo de lo que queramos hacer en cada una de las aplicaciones, ahorraremos más o menos tiempo. Simplemente eso. Bien, bueno, veo que poco a poco estamos agotando la lista de preguntas. Muchos podéis tener la sensación de que no he hecho vuestra pregunta. Bueno, aparte de posiblemente que me he podido equivocar, he intentado conjugar preguntas que iban por la misma línea en una única. Creo que nos quedan un par de ellas. Me voy a lanzar con una que nos lanza Miguel, que dice que esta plataforma dispone de componentes de interface de usuario común para todos los canales. ¿Cubrirían las funcionalidades básicas requeridas en aplicaciones a nivel empresarial? Bueno, en cierto modo hemos comentado esto antes. Básicamente yo creo que sí lo hemos comentado. O sea, tienes acceso a los elementos de cada plataforma, que es lo que cabe resaltar. Y si en algún momento quieres desarrollar un componente específico, puedes elegir los dos caminos. El camino de desarrollarlo en Javascript y HTML y CSS para ser un componente que a medida que sea común a todos o hacerlo a través de un plugin en donde el desarrollo estaría en cada plataforma. Pero básicamente tienes acceso a los mismos elementos que tienes en un desarrollo nativo. Muy bien. Pues si os parece, si no llega ninguna otra pregunta en los próximos segundos, digamos, vamos a dejarlo aquí. Quiero una vez más daros a todos las gracias por haber asistido a este webinar, que esperamos que haya sido de vuestro interés. Os recuerdo que para cualquier pregunta, cualquier consulta que tengáis, podéis hacérnoslo llegar fácilmente por correo electrónico a la dirección marketing.atesistemas.com. Yo mismo os enviaré un mensaje a todos los que os habéis inscrito en este webinar informándoos cuando subamos el webinar a YouTube, donde podréis distribuirlo además a otras personas de vuestro entorno, de vuestra organización, etc. Si tenéis cualquier otra consulta, también nos podemos atender a través de, por ejemplo, Twitter, la cuenta de ATSistemas es muy fácil de encontrar, twitter.com barra ATSistemas, ahí estamos. Si nos seguís o nos enviáis simplemente una mención, un mensaje directo, pues os podemos hacer llegar más información. Cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis que estamos abiertos a ello. Lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí y vamos a dar por terminada la sesión de hoy. Y hasta luego.